Uy, que se me va a cortar, se me va a cortar Ok gente, ustedes se estarán preguntando ¿Qué ocurrencia se le habrá ocurrido al señor Ocurrienzo BM? Síganme para entender la situación Bro, que parece que se va a morir esta cinta de mierda ¿Qué miras gorda? ¿Qué miras? ¡No, que me ataca! ¡Que me ataca! Esto que estamos haciendo acá en este momento con esta cinta de... ¿Cómo se llama? ¿De urgencia? Precaución Precau... Cinta de luque Lo que estamos haciendo con esta cinta de luque, como pueden ver Estamos armando un ring Pero en un ring normal, porque ahora pronto van a ver una persona vestida Con guantes de boxeo, con una... ¿Cómo se llama esa cosa? Bata Con una bata de boxeo, como si fuera Lebron James Digo, Lebron Luque Entonces, ustedes van a estar preguntando Bro, ¿se van a recagar a piñas en este video? Bueno, depende cómo se tome cada uno Todo esto que estamos haciendo en este momento Es un ring para hacer una épica, pero épica batalla ¿Los lentes? De gallos Esto... No es un coliseo No es un ring del Super Bowl Es el ring... Esto, ¿sabes para qué es, no? Es un posavasos por si nos cansamos Tenemos el vasito de agua ahí Ya lo pensé de antemano, bro Y mirá Brother Buenísima, bro Ahí está, seguimos por acá, así Listo Vamos a pensar un nombre para este ring Estamos en la casa de los piscineros Estamos en Andorra Y si mezclamos Andorra con la palabra piscineros formamos Samuel de Luque Este ring se llama Samuel de Luque Y vamos a empezar a presentar a los guerreros Falta una cosa El micro Falta el micrófono, brother ¿Cómo no lo pe... ¿Pero cómo no vas a avisar antes, hermano? ¿Cómo no vas a avisar antes? Bueno, necesitamos un micrófono A ver... Necesitamos un micrófono Un micrófono Un micrófono... Un micrófono... Esto es un micrófono... Esto es un micrófono... Tiene un olor como a... Caldo de pollo, boleto Mirá este salto, bro, eh Ahí va... Hoy me hice mierda la gamba cuando flexioné, boludo Pero así no es... Tiene que ponerlo de centro, marico Puta mierda Ahí va... Un poquito más... Alto micrófono, brother No, broma, yo Pará, pará Vamos a empezar a presentar a los guerreros Que van a participar en esta batalla de gallos Yo, tranquilo Perdón, perdón Suprema de pollo Mix pure Les voy a presentar ahora sí A los contrincantes Y los protagonistas De este video de rap Shooter Culo que veo, culo que peto Salvador Tal ve a una niña en un infendio en 2006 Y Logan G de los G's En época de guerra Cualquier agujero es trincher Y yo mismo A tu casa, brother Es mi puta frase de guerra Y Pedrito Se larga al N Vamos, vamos, vamos Doy pena Y esa es mi frase de guerra Pará Pará Uno por uno Entra al ring Que se van a enfrentar contra el mejor, bro Adentro Adentro No, bro No, que se romp Uy, uy Adentro, barba Dan pena, bro No tanto como tú Antes de empezar Con la épica batalla de rap Tengo un anuncio Que la verdad me está haciendo Mucha ilusión Porque yo ya sabía Que cuando venga Andorra Iba a pasar Que me contacte alguna marca Que haya trabajado con youtubers Que yo faneo Y que miro actualmente Pero ya no faneo Porque tengo 2 millones de suscriptores Y me tengo que rescatar un poco, bro O sea La gente de X Controllers Let's fucking Madden fucking Aguesome Me mandó un joystick Personalizado Como yo quería A mi manera Yo les dije Bro, a ver Me vine a Andorra Soy un youtuber Que está evadiendo impuestos Y estoy ganando muchísimo dinero Y en dólares En verdes Entonces dije Quiero un joystick Que la pueda forrear Que cuando vaya en mi auto Con el joystick Manejando porque no tengo auto Soy un pobre en realidad Puede ir forreándola Y careteándole a mis amigos Lo que tengo acá Miren esto, bro Miren aquí la presentación Primero que nada La guía Y ahora check this out, bro ¡Pum! ¡Bro! Un puto joystick forrado En billetes de 100 dólares Con botones Bueno, no son bañados en oro Pero yo les dije Que parezca oro Y además me añadieron Palanquitas acá Que son como botones extra Para la jugabilidad Porque X Controllers No es solamente Que te hace un joystick Demasiado bonito Como vos querés Sino que también te añade Cosas para mejorar la jugabilidad Por ejemplo Esto en Fortnite Me puede seguir para agacharme O para saltar Lo que sea En FIFA Para dar un pase largo Cualquier cosa Cuestión de que esta marca No solamente tiene joystick de calidad Sino que también Hacen envíos a todo el mundo Y son envíos muy rápidos Si vos vais en España Te llega en 1 a 4 días Y si sos del resto del mundo Tardan solamente De a una semana A 10 días No es nada bro Y además Yo les dije Bro, no solamente quiero Que me manden un joystick Para recomendarlo Sino que también Quiero armar un sorteo Quiero darle algo a mi audiencia Para que esto no sea Una simple recomendación Y me dijeron Bueno, vamos a hacer un sorteo Así que en la descripción Van a tener un link Rellenando un par de pasos Y subiendo una foto Del joystick Que ustedes personalizaron Porque si vamos a la página Y vamos a esta parte Que dice X Design Acá literalmente Vamos a poder personalizar Nuestro mando ¿Por qué digo mando? No soy español Soy argentino Vamos a poder personalizar Nuestro joystick Como nosotros queramos Por ejemplo Quiero que esto sea De un color raro Tungue Pueden personalizarlo Como quieran O sea, imagínense Este joystick Lleno, pero lleno De minicaras De Samuel Deluque O de si no De Guillermo Díaz Ibañez O de Rubén Douglas Gurdensen Bro ¿Qué youtuber Les puedo ofrecer esto? Más que yo bro Entonces Cuando ustedes suban la foto Con el hashtag Xcontrollerspedrito Tanto a Twitter Como a Facebook Como a Instagram Ya automáticamente Van a estar participando Del sorteo Y se pueden ganar Su mando Personalizado De Samuel Deluque ¿Qué más quieren bro? ¿Qué más quieren bro? Ah, y me olvidé de decir Que van a tener Un 10% de descuento Si usan el código Pedrito Así de fácil P-E-D-R-I-T-O Bro, lo de letrilla y resarpado Y nada Les voy a mostrar un poco Como se juega Para que vean Que literalmente Se puede usar En cualquier juego De computadora Y en la computadora O sea No solamente la Play Entonces Como pueden ver Literal estoy jugando Ahora en la computadora Ah, les puedo sacar vida Y estoy en la zona segura Cuestión Como pueden ver Está funcionando Soy yo el que mueve las cosas Miren, soy yo Soy... Bueno, toqué cualquier cosa Puedo jugar cualquier juego De computadora con esto Pero cualquiera Se me ocurrió la idea De meterlo en Free Fire Y ustedes van a decir ¿Cómo mierda puedo jugar Free Fire Si es del celular? Voy a usar un emulador Para la computadora Y voy a hacer un reto Como que hice con Robles El mismo Y con Robles 100.000 likes Y hago un Jugando Free Fire Con Joystick 50 euros por kilo Empecemos a hacer esta mierda Bueno, ok España ¡Toca la concha! España de este lado Del micrófono Con uso de español Que te estoy diciendo Argentina de este lado Voy a poner una base A muerte, bro, eh Y en los comentarios Ustedes van a decir ¿Qué te invagno? Y ¿Cuál fue la rima Que hizo detonar todo el estadio? Con todo el público Que tenemos de fondo En esa ventana Que no estés pierdo Mira, tijera A ver quién arranca Tijera, papel o tijera Arrancamos nosotros Yo, te voy a hacer mierda, hermano Yo Ey, ey, ey Te voy a hacer mierda, hermano Ey Y esto es lunático Dice vender gafas, mierda Si son de plástico La concha de tu madre Si este es una niña Habla de cortarse el cabello Y sí La cabeza como una piña Ey ¡Vamos, bro! 3, 2, 1 Tiny Hermano, tengo todo aquí Ahora mismo para dar Dice que son de plástico Mi hermano Lo que son es de buena calidad Me dice que me va a recargar Que me va a piña matar Antes de todo eso Sácate los guantes Y venga, mi hermano Empiezo a pelear Dale, Roble Ya Ya Él dice que me va a pelear Pero yo no lo hago así, chaval Vos venís acá Cuando tenés frío Yo Te presto mi abrigo Porque yo no tengo rencor A mí Yo tengo rencor Tampoco los dos Ey, muy fuego Vengo acá Casi me frenaste El colador Vale, salva 3, 2, 1 No sé ni lo que has dicho Ese puto bicho Mira, cabrón Tenemos un dicho Si te metes con la squad Vas a acabar muy mal Eso te lo dicen Los kings, chaval Dices en los kings Eso no te creo a mí Go Ey Dices en los kings Pero después se derriten conmigo Ey Te digo que el go Sabe que de toda forma Lo hago con acción Me habla de caca Me habla de la casa Pero en la mansión No la puedo cagón Qué mierda dije Pero moló Vamos a acabar Acabas La cosa es que rime Es lo que importa No, no Dije antes lo que quería terminar Boludo Vamos, no te preocupes Venga No, no Así deberían ser la pantalla de ganas Claro Espera Mucha de tu madre Bro, ¿qué aquí estás, bro? Yo Última ronda Vamos, dale, dale Una ronda más y basta 3, 2, 1 Aquí estábamos todos poniéndonos muy agresivos Pero al fin y al cabo, mi hermano Aquí todos somos amigos Quizás nos criticamos Quizás hacemos esto Y mira, yo te lo digo Pero al final nos unimos Todos por un mismo motivo No Bro, acá fila, brother Bro, ya está Y se va, y se va Me costó hacer eso Puyaca, puyaca Me corta, bro Me corta Pone, pone, pone Me parece que estos son recagones Se ponen a romper todo Porque no se aguantan las canciones No se aguantan las rimas Si sos tan valiente Pon el teo en frente en la tarima Hey, Logan G Me parece un puto sí De todas formas sabe Que no puede contra mí Soy el key Y aunque me digan lo hago así Este pelotudo no me supera Ni en años mil Aunque me digan que estoy más tatento Aunque me digan que tengo el talento Aunque me digan que yo tenga el talento No me importa el Logan Pa' mí está medio lento Tengo estilo Se cuelga de fierro Ese fierro por el orto Te lo entierro Esa es la diferencia Entre vos y yo Voy a ocultar la cara Bajo las gafas Como no soy Que no lo soy Que onda shoot No te animas a rapear contra mí Es la diferencia Ese es el frenesí Si lo cojo en la cama Después me dicen que sí Empezamos con salva Este pelotudo Mi pija no se la salva Tonto Sabes que juego Juego de la oca Hablamos de mi pija Se la come con la boca Hey Robles yo te quiero amigo De todas formas Sabes no queda ningún testigo A este pibe yo lo alulo Antes de cogérmelo Prefiero entregarle el culo Prefiero entregarte el culo Porque yo soy el gay No vos chaval Sos un puto Yeah Dame el puto parlante Y así te lo parte Cuando Robles en tal track Te vas pa' delante Te vas pa' delante Porque te dejo pasar No porque acá Vos seas el mejor chaval Que está haciendo este pelotudo Con la puta cinta Vos subiste a la tarima Y yo te tiro de una piña No 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 Están enredando el camarógrafo Están enredando el camarógrafo Tengo un teto bro Una palabra Palabra Rastafari Rastafari Yo corro como el rally De todas formas vos sabés Yo soy como la ola De un tsunami Te cago a palo Y vos no Sammy Por eso yo soy como Sama Sabés que Bueno Se acaba el video gente Como Sama Demuestren quien ganó el Sama Como ah Si yo te explico de las ramas Las ramas de la biología Que te enseñó tu papá Cuando estabas abajo de un tranvía Espero que les haya gustado este video ¿Quién ganó? En los comentarios La mejor rima Detona todo ¿Quién ganó? ¿Quién sigue? Ruido 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 summite Ruido Ruido